Me gustaría mucho conocer la devolución que hagan de este trabajo que hice con mucho cariño y bueno, con el mayor dejo de profesionalidad. Así que muy contento, contento por ver a muchos amigos que están hoy esta noche acá, amigas. Así que bueno, tratar de disfrutar esto que me llevó dos años de laburo y que... no dos años de laburo continuo, ¿no? Pero dos años de proceso de escritura, recopilación de datos, de entrevistas y demás con esta historia increíble de Cera Bertoli. ¿Qué es lo que te sorprendió en esta recopilación, en este camino que recorriste? A mí lo que más me sorprendió de Seba en esta historia es la personalidad que tiene Sebastián. Tiene una cabeza que no se amedrenta ante la dificultad. Yo digo que no sé si el puesto lo hizo así o él estaba realmente para el puesto, para que su vida sea esa. Porque tiene una fortaleza mental que... Que bueno, que lo descubrí a partir de charlas también con él, para ver cómo pensaba ciertas situaciones. Porque las charlas con él no solamente eran preguntas hacia su carrera, para conocer datos que por ahí yo no sabía, sino también para ver, bueno, a ver qué piensa de ciertas situaciones, digamos, ¿no? Y con eso me encontré, eso me llamó la atención a mí. Y en este camino además mucha gente que también pudiste conocer desde otro lado. Sí, sí. A mí el libro lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó del libro a mí es la etapa mater de Sebastián. La etapa mater... Porque ahí uno encuentra, digamos, identificación con muchos proyectos, no solamente de las personas en el deporte, sino también en la vida, análogo a la vida. ¿Quién no pasó por avatares económicos con su familia? ¿Quién no hizo deporte alguna vez y soñó con jugar y quedó afuera, perdió, lo dejaron afuera de un equipo? Bueno, todo eso le pasó a Sebastián. Con la diferencia de que él nunca se rindió en ese objetivo, digamos, dentro de lo deportivo, y termina haciendo prácticamente una historia de cuento, ¿no? De ficción. Desde la Liga de Permanencia, primera edición, con un mismo equipo de la ciudad.